En el marco de la rifa del avión presidencial, el delegado de los programas de bienestar en Aguascalientes, Aldo Roy Sánchez, informó que desde el pasado lunes se agotaron en la entidad dos boletos para dicha rifa, aunque aseguró no sabe la cifra exacta de boletos asignados para Aguascalientes. Aquí en Aguascalientes no tengo todavía el dato, me imagino que lo vamos a saber en la noche, pero ayer no había boletos, varias personas me marcaron, me dijeron, oye, no encontramos cachitos por ningún lado, la última que tenían algunos era la de ahí de La Puri, el barrio de La Puri, y se agotaron a primera hora porque había incluso hasta filas. Tengo entendido que lo que se destinó para Aguascalientes se habló. Voy a tratar de comunicarme hoy con el Ernesto Prieto, titular de la lotería, para que nos informe cuántos en Aguascalientes, para darles también a ustedes la información. El funcionario federal señaló que en los próximos días será público el monto recaudado por la venta de los cachitos de lotería, así como las instituciones que se verán beneficiadas con dicho recurso, pues recordó que este juego de azar se realizó para fortalecer al sector. Primero ya que se haga la rifa, yo me imagino que ya no pasa de este año que ya se estén radicando en hospitales, porque al parecer, y esto fue algo que se dio antes de la contingencia, en una reunión con el presidente en Palacio Nacional, se nos dijo que para el año que entra íbamos a estar aterrizando clínicas del IMSS Bienestar, y ya tenemos incluso los predios. Se les pidió a los alcaldes que los predios que nos doraran para los bancos fueran más grandes para aprovechar el siguiente año y de una vez ahí construir las clínicas del IMSS Bienestar. Con imágenes de Yami López para Informativo, Adrián Martínez.